Nosotros siempre nos hemos dedicado a la programación software de aplicaciones en tecnología web. Aplicaciones de uso profesional, es decir, por otras empresas. Siempre primando la optimización de sus operaciones, de sus procesos, para que el software sea realmente útil a las empresas. Estamos especializados en gestión documental, sobre todo. Tenemos un software propio que se llama AVOX, que está orientado a gestionar el ciclo de vida completo de los documentos. Desde que nacen, desde que se crean, se gestionan, se realizan tareas sobre ellos, se clasifican correctamente, hasta que quedan archivados de forma definitiva simplemente para su consulta. Yo creo que un valor diferencial que aporta AVOX al sector, sobre todo, es la atención a los clientes, la buena atención a los clientes, y el trato cercano con ellos, aparte de tener una aplicación puntera en el sector. Nosotros hemos sacado al mercado recientemente una versión cloud de nuestra solución, AVOX, que se llama CBOX, con C de cloud. Entonces, digamos que nuestro objetivo para el año siguiente, para el 2022, va a ser promocionar y potenciar la utilización de nuestra versión cloud de gestión documental, CBOX, y además hemos hecho el desarrollo para conectarla con la suite de Google, con todo lo que son los aplicativos de Google, desde Gmail, Drive, Calendar, etc. De forma que con nuestra solución y las soluciones de Google, hacemos un equipo muy potente para que las empresas tengan soluciones cloud que les solucionen prácticamente su día a día.